El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, ha manifestado que para el puerto petrolero se espera una nueva temporada de lluvias con precipitaciones continuas en las próximas semanas. Ante esta situación, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres ha anunciado que la ciudad se encuentra en el proceso de alistamiento. Para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir debido a este fenómeno natural, se ha puesto en marcha un plan de contingencia de la Subsecretaría, donde se insta a los ciudadanos a tomar precauciones y a seguir las recomendaciones. Es importante recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que hoy nos encontramos en la temporada de alistamiento ante lo que es el primer periodo de lluvias en lo que es el Distrito de Barranca Bermeja. Decir que estamos en la etapa de alistamiento para afrontar esta situación. Es importante compartirles algunas recomendaciones desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo del Distrito de Barranca Bermeja que nos ayuden a afrontar esta temporada y tener la menor cantidad de emergencias posibles. En este caso, pues inicialmente, invitar a cada uno de los barranqueños a que haga una inspección del estado de la infraestructura de su vivienda que tiene que ver con desagües, canales, así como el aseguramiento de los techos, que son uno de los que más sufren históricamente por los fuertes vientos que se producen durante los eventos de lluvia en estas temporadas. Dentro de las recomendaciones se encuentran no arrojar basuras o escombros a las calles, canales, quebradas o desagües. Es importante mantener limpio el curso del agua y libre de obstáculos. Igualmente, revisar y reajustar la infraestructura de las viviendas, prestando especial atención a techos y postes que representen un riesgo inminente. Igualmente, deben evitar exponerse en zonas de creciente y deslizamientos, así como protegerse, refugiarse o acercarse a elementos que puedan actuar como pararrayos, conducir con precaución durante las lluvias y mantener distancia para prevenir accidentes. Invitar a las comunidades que se encuentran en cercanías a los caños o los ríos que influyen en nuestro distrito a que tengamos precaución, a que no nos expongamos a estas zonas durante la temporada de lluvias debido a la posibilidad de crecientes que puedan llegar a afectar o a poner en riesgo sus vidas. También hacemos una invitación a todos los conductores del distrito de Barranca Bermeja que al momento de presentarse situaciones de lluvia y que estén en la vía, tengamos precauciones adicionales al momento de conducir con lo que vamos a evitar accidentes en las vías del distrito de Barranca Bermeja y cuidamos la vida de todos nosotros. Como finalmente es muy importante recordarles, decir que estemos atentos a que entre todos cuidemos nuestros caños, que no dispongamos ningún tipo de residuo que pueda llegar a obstaculizar su cauce, pues son estos obstáculos los que pueden agravar una situación decreciente en los caños y que perjudican a la comunidad. Para esto ponemos a disposición de todos ustedes los teléfonos de las diferentes entidades de socorro del distrito de Barranca Bermeja, así como la línea de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo que está activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana para recibir cada uno de esos reportes y atenderlos en la medida de lo posible de nuestra oferta institucional. Además, se han habilitado líneas telefónicas de los organismos de socorro disponibles las 24 horas del día para atender cualquier novedad. Estas son las líneas de emergencia CGRD 324-380-8821, Defensa Civil 316-299-6895, la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja 316-028-3955, Bomberos de Barranca Bermeja la línea 119 o al 607-600-7070, Cruz Roja 132 y Estado de Vía 767. Es fundamental que la comunidad esté alerta y tome las medidas necesarias para protegerse ante las posibles eventualidades que puedan surgir durante esta temporada de lluvias en Barranca Bermeja.